¿Qué te pasa, Chi? ¿Por qué traes esa cara? ¿Puedo cargar? Tranquila, que todos vamos a cargar. ¿Qué te dejaron en el hospital? Desde que salimos de ella no he dicho ni más sobre todo. Ya no te quise preguntar, hijita, por recortarte de la niña. Déjame traer un bebé. Piensa en tu bebé.